Analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llegando a la conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional, lo cual podemos probar con las alegaciones hechas por nosotros. Escúcheme, un momentico, yo creo que usted está confundiendo el espacio. El ejercicio de aquí realmente, estos cinco minutos, como bien se lo dije al inicio, es para que usted expusiera libremente su hoja de vida, sus credenciales académicas, pero usted se está saliendo realmente de... Discúlpeme. Para lo cual están disponibles estos primeros cinco minutos. Discúlpeme. Los otros 15 minutos serán para preguntas que... Abel Martínez sin ninguna calidad moral le reclama a el PRM que están seleccionando y buscando... No, seleccionando no, que ya encontraron su juez de la Suprema Corte, de la Corte Constitucional, que ya lo encontraron, su juez perremeísta, sin ninguna calificación moral para hacer ese reclamo. Y de forma descarada, entonces, le responde Milagros Ortiz Bosch. Señor, recuérdense que ustedes, en todo el tiempo que duraron el poder, pusieron a todos los jueces de las altas cortes que respondían a sus intereses, a los intereses partidarios del PLD. O sea, que ahora toca a ellos, dicen que es Milagros. Entonces, hablo, 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 digo. De forma descarada, Milagros le responde eso a Abel Martínez, quien le hace el cuestionamiento sin tener calidad moral. ¿Por qué? Entonces, primero, Abel Martínez evidentemente no tiene calidad moral, porque él formó parte del consejo que seleccionaron algunos jueces de las altas cámaras, cámaras de las altas cortes, que respondían a intereses del PLD. ¿Cuál es? Como, por ejemplo, Mariano Germán. ¿Es PLDista, Mariano Germán? ¿Desde cuándo? Mariano Germán. ¿Desde cuándo le pediste? Bueno, Mariano Germán fue, disculpen, Mariano Germán fue director de Indotel en el PLD. ¿Desde el Indotel? Ajá. Director de Indotel en el PLD. Mario dice que no es PLDista. Bien, fue, disculpa, fue procurador de la República en el gobierno del PLD. Mario dice que no es PLDista. No sabía yo, no sabía yo, disculpa. Y Mariano Germán es PLDista. Yo estoy interpretándote. Mariano Germán es procuradora general de la República de un gobierno del PRM. Según tu análisis, ella es PLDista. Bien, Mariano Germán, PLDista, ocupó cargos en el gobierno del PLD. No sé cómo que tal. Bien, luego, luego ponen, luego ponen a Henry Molina. ¿Quién fue? También director, presidente de Indotel, viceministro, viceministro de la presidencia. Hay que ser presidente de Indotel para llegar a la... Viceministro de la presidencia. ¿De la presidencia? Viceministro, dice. Viceministro de la presidencia. Pero que más importante... Ah, pero déjame, pero... Pero ayudándote, porque es más importante... Ayúdame, ayúdame. ¿Qué otro cargo? No, es más importante que tú recalques que Henry Molina fue miembro del Comité Central. Porque esa es la ligazón partidaria. Que sea funcionario público no lo hace partidario. No. No. Bien. O sea, tú quieres saber la posición tuya. Bien, pero que tú no me has dejado terminar el currículum de Henry Molina. Miembro del Comité Central del PLD. Sí, exacto. Era. Una vez asumió el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, obviamente, por obligaciones de la Constitución, tuve que hoy mandar su carta de renuncia al partido. Pero todos vimos en la campaña de Gonzalo, fotos de Henry Molina con Gonzalo. Fotos de Henry Molina con vestimenta alusiva al PLD. Se denunciaron en reuniones en la Suprema Corte de Justicia, en los salones de reunión, con gente del Comité Político del PLD, en una franca violación a la Constitución en ese sentido. A ver, dice, ahora el PRM está buscando su PRMista en esta corte. Y para darle la luz, la verde, al que él señala como que ya lo han seleccionado, que es Napoleón Esteves, por lo menos Napoleón Esteves tiene el mismo perfil que Subero Isa. Subero Isa, todo el mundo sabía que respondía a Leonel Fernández. Aquí todo el mundo lo sabía, pero por lo menos Subero Isa no tenía en su currículum un cargo público, ni siquiera estaba inscrito en ningún partido. Por lo menos cuidaron más la forma. Por lo menos en ese sentido. Que es el mismo caso de Napoleón Esteves. Pero, ayer, entrevistando a un aspirante a esta corte constitucional, pasó algo que nadie se esperaba. Solamente él. ¿Qué? Cuéntanos, Eduardo. No, Rigoberto Rosario, que se definió en un momento como autodidacta, como autodidacta, dijo que, me dijo algo que realmente sorprendió, es que él, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue nombrado de forma, digamos, ilegal. Básicamente era eso. Que él no podía estar ahí. Por razones, ¿verdad? Que jurídicamente no procedían. Se lo dijo en su cara. Se lo dijo en su cara. Ahora, la cara de Luis Henry Molina era un poema. Sí, pero era un poema. Lo que pasa es que no esperaba. El panel que estaba ahí, incluyendo a la vicepresidenta, no esperaba. Un poema oscuro, un poema escatológico. No esperaba esa respuesta porque se le había preguntado previamente. Sí, pero entonces, señores, el tema es que, luego de hacer eso, el decir eso, la presidenta, en ese momento, ¿no?, del Consejo Nacional de la Magistratura, la vicemandataria Raquel Peña, le dice, mire, usted está confundiendo dos escenarios, usted tiene cinco minutos para dar su motivación de por qué va, usted está calificado para formar parte del Tribunal Constitucional. Y él dijo, bueno, pero él le estaba dando sus motivaciones, pero hay que decirlo que no debió, ese escenario no era el indicado para él expresar eso. Se han dado una serie de especulaciones luego de la participación de este señor, comparándolo sobre todo con el escenario de 2019, con la magistrada Miriam Germán, donde decía, donde fue, digamos, vilipendiada por el señor Jan Alain Rodríguez. Pero de esas cosas, de esas especulaciones, me gustaría que hable más Mario Herrera, que tiene más información al respecto. Miren, el contexto. Primero, ese señor está supuestamente en una entrevista y saltó con algo que no le tocaba, que no correspondía, que no era el momento. Se lo dijo en tono de boche la vicepresidenta, como decía Fernández. Pero no solamente eso, sino que él, en su introito, señaló que fue autodidacta. Y eso a mí me da un poco de explicación de la falencia y la equivocación que tiene ese señor. Yo lo voy a leer brevemente aquí, el artículo 45 de la ley 327-98 sobre la carrera judicial y el reglamento. Lo que dice, las limitaciones que tiene una persona para pertenecer a la Suprema. Aquí te dice, es incompatible con las funciones permanentes y remuneradas de los jueces sujetos a la presente ley. Uno, desempeñar otro cargo remunerado y pertinente, salvo y permanente, salvo lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución, que da excepciones en el tema de la salud y educación. O sea que un juez, salvo que sea dando clases, no puede tener otro salario. Claro, ¿verdad? Segundo, y para mí es la parte más, la que nos compete en esta discusión. Ser parte a la vez, o sea, cuando vaya a entrar a la Suprema, de cualquier órgano o entidad del gobierno nacional y no podrán pertenecer a partidos o asociaciones políticas y tampoco a organizaciones profesionales cuya filiación no esté limitada exclusivamente a quienes tengan su investidura. O sea, ¿verdad? Hay otros puntos, participación, gestión administrativa, actividades comerciales, negocios. El punto número dos es que habla del tema político. Y es literal. O sea, si usted va a ser juez, usted no puede pertenecer a ningún partido político. Ni hacer actividad política. Entonces, claro, que dejó de hacer antes de ser juez. Como todos los jueces que han estado, que han pertenecido al partido político, que él no es el primero, ni es el único, ni será el último. Porque la ley lo que te dice es, y lo que te ordena es, usted no puede militar en un partido político si usted va a ser juez. Ni hacer actividad política. Claro, no puede. Lo hizo. Pero antes de, no siendo juez. No siendo juez. Se reunía con el comité político en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo? Se le sacaron fotos. ¿Actividad política? Sí, se le sacaron fotos con Gonzalo y con distintivo. Bueno, ok. Eso es falso. No tengo tiempo de buscar eso. Búcalo tú. Eso es una falacia. Eso es una falacia. No es una falacia. Pero busca la foto. Hay un documento que se presentó como denuncia. Una denuncia. Denuncia y con pruebas. ¿Dónde está la prueba? En el Ministerio Público. ¿Dónde están? ¿Por qué no lo sometieron? Bueno, lo sometió el Ministerio Público. No hizo nada. Embute. Eso es un disparate que saltó una gente así, como está diciendo ahora. Ah, fulano estaba haciendo política. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si lo hubiera estado haciendo, lo hubiese sacado ahora. Y lo que no ha podido es cuestionarlo. Y lo dijo Doña Milagro. Lo dijo Ramón Albuquerque. Lo dijo la vicepresidenta. Entonces, aquí lamentablemente, en este país, toda figura pública está sometida al escrutinio deliberado y mordaz. Sin un ápice, sin un ápice de evidencia. Es muy fácil. Yo parame aquí, yo parame aquí a despotricar en contra de una gente, de una figura pública, sin tener una evidencia, sin tener conocimiento de nada. Porque tú acabaste de decir hace rato en tu comentario, ¿verdad? Que él lo hicieron, su presidente de la Suprema Corte de Justicia, y después tuvo que mandar la carta. Una mentira. Porque él no puede aceptar el cargo y después renunciar. Tiene que renunciar antes de siquiera aspirar, como lo hizo. Porque la ley se lo prohíbe. Entonces tú estás manipulando y te renunciando. No, no, él mandó su carta de renuncia para completar el cheque y poder ser nombrado. Arréglalo. No, arréglalo. Pero ¿de cuándo acá estos servidores cumplen la ley, Mario? ¿De cuándo acá cumplen la ley esos servidores? ¿Cuál es la importancia de que el presidente de la República tenga en sus manos a los jueces del TC? ¿Cuál es la importancia? Es fundamental para un presidente. Es fundamental eso, que el presidente tenga a los jueces de su lado. Pero tú lo estás diciendo en el sentido político de poder maniobrar o manipular la justicia. Yo te entendí. Ahora bien, lo que estamos debatiendo aquí es si Luis Henry Molina fue colocado ahí legal o ilegalmente. Fue legal. Porque lo único que le pide aquí el reglamento, no lo que yo me invento, lo que dice aquí es que él no puede pertenecer a una cuestión política. Automáticamente renuncia que no es él el primero. Lo han hecho decenas de otros jueces que están ahí. Siguió con su actividad partidaria luego de ser nombrado. Pero busca la evidencia sombrado. Hay evidencia. Pero ¿cuál? Y esa denuncia está depositada en el Ministerio Público. Eso, eso es de la boca para afuera. De la boca para afuera. Pero ¿por qué no lo someten? Pero ve y sometelo. Ya lo sometieron y no pasó nada. Porque era una mentira, un disparate. En ese momento y lo es ahora también. Punto. Dase. Porque es lo que tienen que decir. Si hubieran tenido evidencia de verdad, hasta lo hacen brincar, ¿por qué no lo someten ahora? Pero aquí sabemos que aunque haya... Porque si tienen la evidencia, como tú dices, no tienen que someterlo. Entonces, él cumplió con lo que establece la ley para él poder participar. Y cuando estuvo ahí, ¿sabe quién lo entrevistó? ¿Quién le hizo más preguntas a él? José Ignacio Paliza. Fue el que fue más amordazando la pregunta a él. Y le preguntó, Paliza, ¿por qué él sabía que él estaba cumpliendo las leyes? ¿Por qué él renunció al PLD? Le dijo, ¿qué me garantiza a mí? Le dijo Paliza a él la pregunta que le hizo. Que usted, pese a que ya no pertenece al partido, ahí usted no va a responder los intereses. Y él le contestó, bueno, mi trayectoria y mi trabajo en la magistratura hasta ahora han sido respetando las leyes y sobre todo la ética. Muy bien, muy ético. Algo que no ha podido cuestionarle ahora. Muy bien, muy ético. Es que pudiera parecer que para guardar las formas y cumplir con la ley, si yo renuncio del PLD, porque como quiero aspirar al máximo tribunal constitucional, entonces tengo que cumplir con eso que tú acabas de decir, ¿no? No participar en campaña política, no pertenecer a ningún partido político, pero todo mundo sabe aquí que mientras estás en el partido político que te corresponde, y más si perteneciste al comité central, vas a obedecer siempre a los intereses del partido. Es una suposición tuya. Es una suposición tuya. No, no, porque ¿por qué llegaste tú ahí? ¿Por qué tú llegas al comité? ¿Por qué tú llegas al comité central? ¿Por qué tú llegas al comité? Porque eres un político que... Espera, estás... Amiga de Uruguay, cercana a Leonel Fernández. Puede ser... A eso, al final... El señor responde a Leonel. Pero hablen claro. Finalmente, obedeces a los intereses de quien te hizo políticamente. Obviamente, porque si no lo haces así, entonces eres un malagradecido, y ese malagradecimiento, güey, sí te trunca muchísimos puestos. Tú tienes que seguir en la misma lógica de quien te llevó a posicionarte en el partido político del cual tú saliste. Difícilmente te vas a divorciar de Leonel, o difícilmente te vas a divorciar de Danilo, siempre y cuando no hizo algo personal contra ti. Pero si fue político, te van a mover en la pieza, en el escenario que a ellos le convenga, y tú vas a pertenecer a eso. Tú vas a seguir en esa misma lógica porque tú llegaste ahí. O sea, que Jenny responde a Leonel. Jenny Bernice. Sí, yo creo que sí. Y Wilson Gamache. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ahora, mire, Germán, responde a Luis Abinader. Sí, claro. Pero entonces... Yo entendí la lógica, pero está bien. Lo que pasa es que este no lo piensa así. Este dice una cosa que él conviene, y la otra. Yo sí creo eso. Yo sí creo eso. Este tiene su nombre. ¿Quién fue que se incomodó? Vamos, estamos claros. El de la gorrita. ¿Eh? Ok, miren, señores. El de la gorrita tú. Ok, el tema es... Raquel Peña dijo, le dijo al juez Rigoberto Rosario. Sí, usted confundió el escenario. Perdón, al abogado Rigoberto Rosario. Usted está confundiendo... Está fuera de contexto. Sí. Le dijo, ¿no? Claro. Entonces, ¿y ustedes están de acuerdo con eso? Los tres. Sí, porque le preguntaron. Que no era el escenario para eso. Olvídate de que fuera el escenario. Fue clara la pregunta. Presente, se diga su currículum y su vaina académica. Y el tipo se arrancó de una vez a la vez. Muy bien. No era... No respondió lo que le preguntaron. No escuchó. Ok. Yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, lo que él hizo fue una forma de protesta. De protesta. De aprovechar el momento de que tenía a Henry Molina ahí, frente, y que esto se estaba grabando y que se iba a difundir, y decirle, y protestar. Protestar. Entonces, las protestas tienen contexto. Es decir, vamos a ver, en el año 68, en las Olimpiadas de México, cuando los atletas negros que fueron a recibir su medalla y levantaron la mano en protesta en el gesto Black Power, estaban fuera de contexto. Ese no es el escenario. En ese sentido, sí. correcto es el nuevo escenario. En ese sentido, sí. Ah, ¿por qué lo hicieron? Porque aprovecharon ese momento para que esa protesta se viera en el mundo. Y no hay... ¿Qué oportunidad tiene...? La gran diferencia. ¿Qué oportunidad tiene una persona como este abogado? Yo te digo la gran diferencia. No, pero... Disculpa, Mario. ¿Qué oportunidad tiene una persona como este abogado de hacer un reclamo en la cara de Henry Molina? Un reclamo que muchos dominicanos sienten... No, disculpa. Yo te voy a poner la gran diferencia. Pero dime, habla, porque yo estoy escuchando. Pero puedes interrumpirme. ¿Qué oportunidad va a tener ese abogado de hacerle la protesta ahí en la cara de Henry Molina y que sea visto por todo el país? Te respondo. ¿Qué oportunidad? Te respondo. Ese es el contexto. Esa es la oportunidad en su cara ahí, que la oiga el país entero. No, yo te iba a responder. Lo que pasa es que eso de protesta te lo inventaste tú ahora. Tú te lo acabas de inventar. Tú sabías, tú sabías que a Henry Molina organizaciones... Pero disculpa. Por eso es un derrumbo. Pero tú no te callas y no interrumpen también. Pero tú sabías que a Henry Molina le han depositado denuncias en el Ministerio Público por hacer actividades partidarias siendo presidente de la Suprema Corte. ¿Por qué tú no lo sabías? Porque eso no lo publicitan. Entonces, Rigoberto aprovechó el contexto para que todo el mundo se diera cuenta. Hace cinco minutos, hace dos minutos. Eso, que es una protesta. Porque a él le dijeron que no era necesario el escenario y él respondió que tiene su boca y su cerebro. No, lo estoy diciendo como parte de mi currículum en la oportunidad. Dijo él. Lo que pasa es que como yo hice un libro y le hablé de eso estoy expresando su hoja de vida académicamente. Esa fue la respuesta de él. Eso de que una protesta te lo inventaste tú ahora. Porque tú, acomodativamente, te estás inventando eso ahora para tú justificar las invergüenzas que me hicieron. Me estoy inventando, pero fue una protesta. ¿Protestó ese señor? No, en todos los casos fue un reclamo. ¿Cómo tú lo interpretas eso? En todos los casos fue un reclamo. Como lo dijo él, que él estaba ahí y no era tú que estabas ahí. Él estaba ahí sentado y él dijo que él estaba diciendo eso porque era parte de un libro lo que él escribió. Y en todos los casos es un reclamo. En todos los casos es un reclamo y no una protesta. Yo me inventé que él protestó. Yo creo, señores, yo creo, señores, que para enriquecer el debate nosotros no podemos estar descalificándonos a cada rato porque vamos a llegar a un momento en que la quinta pata no va a tener sentido. No, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo honestamente. O sea, todo análisis, señores, es subjetivo. Todo análisis es parte de la subjetividad. No hay, no hay esa vaina que se llama objetividad, señores. Uno interpreta los hechos, pero es eso, una interpretación, no nos desacreditemos. Hay objetividad. Lo que no hay imparcialidad, pero objetividad hay. No nos demos eso, no demos se apuñala. Yo entiendo eso, pero si hay una realidad, que la realidad está ahí. No era el espacio, no era el espacio para que ese señor hiciera ese reclamo porque no fue protesta. Hay mucha diferencia entre protesta y reclamo y no era el espacio. Y además, lo que hace que sea más, es la pregunta que se le hace previamente al señor. Digan lo que quiere saber la gente, qué es lo que pasa ahí, por qué se compara eso con lo que le hizo, con la chicana de Jan Alain, a Miriam Germán, por qué que se compara, por qué que se está comparando, cuál es la razón. No, yo te digo, eso es lo que usted tiene que decir. Yo te voy a decir, mira, a mí me parece, me parece, y aquí estoy dentro de la especulación, pero que es muy parecido, ¿no? Maracayo, ve, se acredita. Y el contexto, no, me voy a inventar mi teoría como se inventó Maracayo la protesta. Pero eso es lo que piensa Maracayo, eso es su análisis. Es lo que estoy diciendo yo, eso es lo que el presidente. Sentido común se llama eso. Yo no estoy diciendo que se lo inventó. Sentido común, él está protestando en la cara de Henry Molina. Tu sentido común es tan potente que tú puedes interpretar lo que dice otro cuando ese otro dice lo que dijo. Bueno, yo creo en la potencia de tus especulaciones, en la de Maracayo, en la de Charro y en la mía. Aquí estamos porque tenemos talento. Ahora, mira, ahora, que yo pienso, que yo pienso, este escenario se me parece demasiado al de Miriam Germán. Demasiado al de Miriam Germán. Y la gente reclamó se indignó porque cuando se evidenció que doña Miriam Germán lo que se decía de ella con su hijo y cosas, no era tal cosa, se indignó. Ahora, en ese momento, estratégicamente hablando, políticamente hablando, habría sido un palo, una estrategia monstruosa del partido del gobierno si hubiese sido cierto lo que decían de doña Miriam, ¿sí o no? Por eso lo hicieron. Ahora, el ataque furtivo de ese señor era decir que era PLDista. En el mismo escenario. Habría sido demoledor en contra del PLD que tuviera quiesencia y esos respaldos populares. Evidentemente, para mí, para mi señor allá, lo utilizaron. Estaba haciendo el trabajo sucio. El toto útil y lo mandaron, miren, cuando usted vaya a entrevistarlo, usted va a decir esto y esto y entrele a un regreso mismo para que quede evidenciado que... ¿Quién del PRM fue? ¿Quién del PRM? ¿El gobierno? ¿El gobierno? ¿El gobierno? Vamos a suponer que es así. En esta guerra de lodos y de chicanas, ¿cuál es más legítima? Opine ahí. Opine ahí en la caja de comentarios. ¿También le dieron 34 millones? El señor Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González y Edwin Cruz. Comenten, suscríbanse y sobre todo denle a like para, a me gusta, para potenciar nuestro contenido y nos sigan viendo.